... ... ... ¿Vale? La verdad es que son de los espacios de la creación. Muchas gracias y perdonad. Gracias, gracias. Ajudar los 8 productos, los que formen parte, incorporar nuevos productos e incorporar un buen de venta para comercializar estos productos. Un año es el segundo año que hacemos los sabores de Nadal. Empezamos con cuatro productos y en un año hemos doblado el número. Son todos productos de Castelló Ruta de Sabores. Simplemente queremos ayudar un poco a reforzar y de cara a la campaña de Nadal. Aproveitar ese rebufo de consumo que hay para poder dar a conocernos los nuestros productos y que la gente pueda probar y probar y degustar los productos de la gastronomía de Castelló. Esta es una iniciativa más, que así, desde el proyecto de Castelló Ruta de Sabores, un proyecto y una marca que va impulsar el presidente Javier Moliner en la pasada legislatura y que ahora ha aconseguit que 8 productos se agrupen, se junten para formar un lot de Nadal y poder comercializar a través de los comercios de Castelló y otros municipios de la provincia de Castelló. Esta es una marca que, desde la Diputación, posemos a disposición de todos aquellos productores que formen parte de ella y en la cual conviven también a más productores a participar y a estar bajos de paraigües de Castelló en Ruta de Sabores. Vamos a impulsar y incorporar más productos para que siguen ellos que se puedan beneficiar y que tengan una posibilidad de comercializar los productos y de generar más posibilidades en el territorio de nuestra provincia a través de la gastronomía. Por lo tanto, felicitamos los 8 productos, nos ponemos a disposición de la resta de productos y animamos a todos que podamos impulsar iniciativas utilizando la marca Castelló Ruta de Sabores.